mira esta casa aquí wow eso hay mucha gente que les enseña los ángeles que se enseñan los lugares todo eso pero sólo les enseño como esos lugares para mí lo personal lo más importante es la salud y a estar feliz imagínate el moral es viviendo aquí en una área qué onda mis bros cómo están sean bienvenidos un nuevo vídeo más bueno ayer quería grabar este vídeo pero estuvo unos problemas familiares por eso es el último día que estoy en los ángeles y dije no yo tengo que conocer lo que es beber y his los donde viven los famosos donde viven los que tiene dinero el día de hoy empezamos este vídeo en frente el donde están los letreros de beber y hills bueno vamos a ver qué más que cosa interesante nos vamos a encontrar aquí bueno no sea más vale no 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 ya llegamos lo que es la entrada de Beverly Hills y eso es lo que la gente les enseño a ustedes miren aquí aquí se viene mucha gente con el SAI ahorita vamos a empezar lo que es con el SAI lo que dice Beverly Hills les doy una vuelta para adentro es como les decía mucha gente viene aquí miren ya se ve el área ya se ve chido el área ya se ve fantástico con los famosos letreros donde todo mundo viene a tomar su foto miren todo eso hasta el Morales Vlogs creo bueno después de tomar unas fotos después de tomar unas fotos de otra gente que está ahí vamos a dar una vuelta por esa área ya son como a las 2 de la tarde y está haciendo un poco de calor pero vamos a ver las famosas palmas que están aquí mucha gente la he visto yo que toma fotos con esas palmas y se ve chido se ve interesante a ver qué tal a ver cómo va a estar el ambiente de aquí por aquí mira el entrada en la entrada no hay carros del lujo que digamos no hay carros de último modelo pero yo creo que adentro si yo creo que miren esas palmas esas palmas han salido mucho en muchas películas como ese juego aquí les dejaré unas fotos que yo tomé esa es la entrada bueno en la entrada vemos una de esas casas uff mansiones chuladas de lujo imagínese el que vamos a ver adentro no hombre estas son los verdaderos millonarios no que mis amigos se está creyendo millonarios con unos dolarucos que tienen ya se están creyendo millonarios pero en verdad esa gente que está aquí esas son los verdaderos millonarios vi una área ni me pregunta cuánto cuesta vivir aquí porque me imagino que es carísimo en verdad me imagino que es carísimo carísimo vivir en esta área es como les digo puede ser alrededor de 100 mil dólares de 200 mil dólares las casas yo creo hoy estoy por seguro que todas las casas que están aquí está arriba por el millón 3 millones 4 millones 20 millones 30 millones yo creo que hay una hasta de 100 millones no porque no lo que he visto que todos los famosos cristiano ronaldo león el mes y canelo álvarez muchas de los futbolistas mucho de artista tiene su casa aquí en opos y la que me hace interesante a mí tú puedes venir a dar una vuelta por aquí mire las famosas palmas pero la que me hace interesante que tú puedes venir a tener a dar una vuelta a chequear las casas a echar un hojazo a ver puede ser algún día el morales vivirá en una casa como éste puede ser no digo que sí puede ser pero sería no sé a cuántos años sería el moja el morales viejito yo he ido muchos lugares donde como dijera yo donde hay áreas chidas o son áreas que son se ve de la altas oces de la alta sociedad pero no te deja entrar dice es que aquí no puedes entrar aquí es privado pero lo que ve aquí que no puro tesla ahora que como que ya empezamos a ver lo que son las lo que son los carros lujos lujoso mire esta casa aquí wow eso es una mansión no sé de cuántas millones de cuantos millones mira ya todas las casas nombre si alguien sabe no es del chicharito hernández es el de leonel macy morales pasaste con la casa del de leonel macy a ver avísame porque en verdad yo no yo no conozco ninguna casa que está por aquí esa área solo vine a dar una vuelta y vine a ver cómo está a ver si si es si en verdad beber y hills donde vive la gente que si son de vierte pero sí mire casas mansiones grandísimo millones millones de dólares a ver que no quiere vivir aquí por eso hay mucha gente que les enseña los ángeles que se enseñan los lugares todo eso pero sólo les enseño como esos lugares como bebe y hill santa mónica venecia a otros lugares más no les enseñen la realidad de los ángeles así como una persona unicoriente como yo y tú no enseña solo enseña los lugares bien a tomar su foto con las palmas así como este lado mire he hecho un ojazo de estas palmas y no hubiera traído mi drone tiro el drone arriba no estaré chido pero no cree que dan no cree creo que está prohibido en los drones porque he visto muchos lugares que está prohibido en los drones no sé si ya salió un vídeo al canal donde me fui a los letreros de hollywood y está chido también pero este lugar es bien tranquilo yo creo que es el único lugar de los ángeles que está seguro todavía que te sientas seguro caminando un loco con una cámara platicando bueno no sé si este vídeo saldrá o puede ser que no o puede ser que este vídeo saldrá en dos meses y un mes porque he grabado muchos aquí aquí en los ángeles y a san francisco mire como les decía es aquí donde viene a tomar fotos para portadas para otros proyectos no yo decía tengo que ir a conocer tengo que ir a conocer lo que mucha gente habla de beber y giros a ver si es tan fuerte y sí mire hay unos que son pequeños pero son lujoso a ver si encontramos el canelo álvarez anda haciendo ejercicio anda preparando para la siguiente pelea a ver si nos encontramos algún famoso o el mismo canelo pero no creo no creo imagínate y comprarte una casa aquí tiene que tener billete tiene que tener billete no cree que una persona normal que puede comprar una casa aquí miramos es morales si una persona tiene dinero todo se puede en la vida puede ser puede ser pero que dice el oro pero como les digo es es carísimo es carísimo lo que veo ahorita de los carros todos son los carros que tienen la calle son carros regulares hay una niza hay una niza hay un como se llama como se llama es un yunday una como se llama un tesla una niza un lincoln como que carros normales yo pensé que iba a ver perrari maserati todo ese show pero yo creo que los tiene guardado todo yo creo que los tiene bien guardado los chavos porque es porque porque si lo dejan la calle yo creo que los rayan por eso los tiene guardado mira este protección bay se quiere el amor vídeo todo esas casas tiene cámaras de seguridad mireis allá hasta las cámaras cámaras por todos lados entonces tiene que ser importante es como les dio una rondita en beber hills puede ser personas que vienen a trabajar sus casas sus empleados todo ese rollo puede ser es como les digo pensé que iba a haber carros de lujos carros qué pasó qué pasó nunca he visto ese carro es lo que pensé yo pero como sé bien hay otro carrito ahí no les estoy inventando no les estoy si hay carros chido pero yo pensé que toda la calle estaba llenos de carros lujoso pero no hay muchísimos carros como que son carros regulares es como les digo puede ser de los empleados que vienen a trabajar por aquí estas casas puede ser porque no no mire esos dos carros descapotable yo creo que no como les digo estamos en beber y hills entonces no no se impresiona tanto los carros no pues estamos en una área es como este caso carros lujosa y están otro que esa estoy viendo mucho mire con hay una rondita como el 2005 2007 pero hay carros lujoso como esa tesla yo creo que hay más casa que va por ahí no es grande el área si damos una vuelta yo creo que vamos a tardar un día entero o puede ser más pero vamos a regresar aquí está el otro lado a ver dónde nos lleva a este lado pero mire si ustedes han visto lo mucho lo que es las palmas es aquí donde han sacado las películas en beber y hills pero no mis brazos donde ustedes vivan donde ustedes están ustedes está chido lugar es como les digo ustedes conformarse lo que tiene el dinero vivir una área chida todo ese rollo pues no es tan importante lo importante en la vida es la felicidad y la salud los restos puede llegar los restos no importa puede llegar como sea para mí lo personal lo en lo más importante es la salud y estar feliz imagínate el moral es viviendo aquí una área teniendo todo el lujoso del mundo teniendo todo y no está feliz eso está cabrón es esta cabrón yo yo les digo por experiencia hay veces uno se queja porque yo no tengo eso no tengo tal mucha gente tiene yo no tengo pero pero estás feliz estás feliz lo que haces estás feliz con tu trabajo te sientas bien eso es lo importante si si te sientas bien si estás feliz lo que hace si estás a gusto si vivas bien es lo importante él los restos llega cuando el destino quiera los restos llega después pero si tienes buena salud estás feliz échele ganas todo se puede esa vida mira las avenidas que tiene aquí te van a preguntar para dónde vas yo me voy en la avenida la carmelita carmelita o la cañón la avenida el cañón y la avenida carmelita para dónde te llevo llévame a la avenida la carmelita no ya les enseñé un poco eso mejor vámonos bueno mis bros yo creo que hasta aquí voy a terminar con este vídeo yo creo que hasta aquí el día de hoy es como les digo si ustedes están felices en lo que hace si ustedes están felices en lo que tiene hoy en día échele ganas a esas personas también algún día trabajaron duro también ustedes pueden alcanzar alcanzar muchas cosas pero necesitan trabajar duro necesita experimentar otras cosas bueno les desea mucho éxito espero que les vaya muy bien espero que les vaya de lo mejor hoy en día no tengo muchas ganas de hacer el vídeo si me vieron con un poco bajo estima les pido una disculpa estoy pasando por algo que no los quiero mencionar todavía bueno como siempre nos vemos unos días con un vídeo nuevo adiós mis cuates que siempre están activos al canal que siempre han dado su like muchísimas gracias por todo el apoyo y como siempre nos vemos unos días con un vídeo nuevo vine a grabar un vídeo de aquí en berry hills pero como les digo tengo un problema familiar y como que no me dan ganas de grabar es que en ese mundo hay veces la gente solo se enseña lo que la felicidad qué onda comandamos pero no enseña lo que hay detrás de la cámara lo que hay detrás de cámara a veces uno no le pasan bastante bien a veces uno tiene problemas personales cuando siento no tengo ánimo no tengo ganas de grabar mejor no grabo porque yo sé que no salgo como ustedes quiera con felicidad el morales blogs gritando como loco